Música Prácticamente después de 10 años acá en Quillabamba Echarati también es un distrito bastante, sobre todo importante en la provincia de la convención Muchas gracias aquí de nuevo para poder participar en esta importante actividad En el distrito de Coyouno en la provincia de la convención Y también hoy día tuve el privilegio de poder estar cerca al alcalde de Echarati Y poder invitarlo al primer festival nacional de La Palta Y por tanto también el compromiso de parte del alcalde de Echarati Y poder estar junto con nosotros en la noche cultural el 25 de marzo Y el 26 el festival nacional de La Palta Un evento con participación activa Teniendo en cuenta que la convención también está emprendiendo en esto de los proyectos de La Palta Porque Limatambo en estos últimos años nos hemos convertido en el distrito exportador de La Palta Y queremos también replicar y tener muchas experiencias de diferentes distritos Señor Alcalde le comentamos que en Echarati hay proyecto Palta Y sería muy bueno intercambiar experiencias con Limatambo Firmar convenios para compartir conocimientos y todo Sí, el intercambio de experiencias y sobre todo conocimientos Nos va a permitir tanto a Echarati como a Limatambo Potenciarnos y mejorar en la producción de La Palta Imagínense un rico café convenciando con una palta rica de Limatambo Va a ser una buena combinación y por eso el 26 el 25 estamos allí Y los esperamos queridos hermanos de la provincia de La Convención Señor Alcalde también quizás los echaratinos esperamos su presencia este 18 de marzo Quizás para compartir a usted su presencia Gracias, vamos a estar con nuestra delegación con mucho cariño para la provincia de La Convención Para despedir el carnavales con mucha alegría y sobre todo en Echarati Con mucha alegría y sobre todo acompañando a nuestro alcalde del distrito de Echarati Señor Alcalde, le comento también que en Guillabamba hay muchos jóvenes convencionos Que gracias a ustedes ingresaron a la universidad y ahora son profesionales ¿Qué recuerdos tiene de aquellos tiempos? Bonita experiencia, yo tuve la oportunidad de tener grandes alumnos Trabajamos en el tema de las capacitaciones de las academias, de los eventos culturales, deportivos Ahora tenemos grandes profesionales, alumnos que muchas veces hemos coincidido laboralmente con ellos Y algunos también estamos juntos trabajando y para nosotros, sobre todo para mí es un orgullo y un privilegio Haber estado en esta hermosa tierra ¿Algún mensaje a ellos, a esos alumnos y a los demás nuevas generaciones que están ingresando a las universidades? A mis alumnos, a mis amigos que ahora son profesionales, a seguir creciendo profesionalmente La provincia de la Convención, la región y su distrito los necesita y a seguir trabajando duro